Ya hicimos la revisión de los 5 mejores teléfonos de tope de gama y los 5 mejores teléfonos de gama media. Ahora toca hacer ese ejercicio mental en el cual fabricamos lo que sería el buque insignia perfecto del 2015. Hola, soy Juan Carlos Araujo y este es el teléfono perfecto del 2015. Como en todos los videos anteriores, esta es una aproximación muy personal a lo que yo pienso sería el teléfono perfecto del año. Lo que llamo el Frankenstein del 2015. Vamos a arrancar con el diseño general del Motorola Moto X Pure o Style dependiendo de donde lo compres. Porque no es el más vistoso quizás, pero sí el más funcional y sobre todo personalizable de todos los buques insignia. Puede que no sea el más delgado del lote, pero tiene una curvatura que lo hace muy cómodo en la mano. Además da suficiente espacio como para que entren todos los componentes que vamos a mencionar a continuación. En cuanto a los internos, me inclino por el Samsung Galaxy Note 5. En especial por el procesador, el Exynos 7420 que ha sido el mejor procesador del año. Con 4 GB de RAM es un procesador que ha sido mucho más eficiente en cuanto a velocidad, ahorro de energía y gestión de calor. Quiere decir que no se calienta como otros. En fin, esta vez Samsung la votó del parque con sus internos y son los que deberían ir en un teléfono perfecto para este año. Si bien muchos fabricantes se inclinaron por poner parlantes frontales, ninguno ha sabido igualar al Boom Sound del HTC One M9. Es un sonido nítido que da un efecto envolvente y una experiencia de consumo multimedia definitivamente de otro nivel. En las pantallas ocurre lo mismo. Ha habido muy buenas pantallas, pero ninguna ha podido superar a la del Galaxy Note 5. Es una pantalla 4 HD de 5.7 pulgadas AMOLED, con unos colores vibrantes y una imagen sencillamente nítida. También consideramos la pantalla 4K del Sony Xperia Z5 Premium. Pero a menos que tengas una lupa y a menos que tengas contenido en 4K todo el tiempo, no creo que valga la pena, sinceramente. Si bien este año trajo muy buenas cámaras, una competencia muy cerrada, me inclinó básicamente por la cámara del LG G4 o la del V10. Este año el otro gigante surcoreano la votó del parque, hizo de la cámara el punto central, la mayor innovación en cuanto a sus equipos de tope de gama. Además, agregó controles manuales, tanto en video como en fotos. Y eso te da una sensación mucho mayor de libertad y puedes flotar mucho más tu creatividad a la hora de tomar fotos. En cuanto a batería, todos los buques insignia de este año sufrieron mucho. Por eso me inclino por el Blue Studio Energy 2. Y es verdad, con una batería de 5000 mAh tú puedes tener más de un día, dos días de uso intenso en cualquier teléfono. Y sí, muchos buques insignia sacrificaron batería por diseño. Pero estamos hablando de teléfonos móviles y la batería debería ser un elemento fundamental para el 2016. En verdad, no sería muy móvil un teléfono si lo tienes que tener pegado a la pared para cargarlo. Y además, tampoco vale la pena un teléfono lindo, elegante, delgado, si lo tienes que tener pegado a una batería externa que es sumamente fea. Y aquí, sinceramente, la gente de Blue Products logró un balance. Un teléfono grueso, sí, no muy bonito, pero con una batería enorme. Y eso es, a fin de cuentas, lo que muchos quieren, autonomía. Pero una cosa que sí hicieron los buques insignia este año fue dar más opciones de carga. Y este premio también se lo lleva el Galaxy Note 5. A principios de año yo hice una súplica a los fabricantes que incluyeran, por favor, carga inalámbrica en sus equipos. Algunos escucharon, otros no. Samsung escuchó y agregó carga inalámbrica a todos sus equipos. Además, puso carga rápida. Y en el caso del Galaxy Note 5, puso carga rápida inalámbrica. Cómo quieres cargar el teléfono, tienes todas las opciones sobre la mesa. Y créanme, el Note 5 se lleva el premio. Un elemento que se hizo tendencia este año en los buques insignia fue el lector de huellas actilares. Y en este caso me inclino por el del Google Nexus 6P. ¿Por qué? En primer lugar, por la ubicación. En la parte de atrás es un lugar donde el dedo va naturalmente cuando agarras el teléfono. Y segundo, es uno de los electores de huellas actilares más cómodos y más rápidos que hay. Al punto que tú puedes activar y desbloquear el teléfono con solamente agarrarlo, sin ni siquiera voltearlo o hacer una acción adicional. Además, volvemos a la ubicación. Es el punto exacto donde está la hendidura en el Motorola Moto X Pure. O la botonera en los teléfonos LG, tanto el G4 como el V10. Y llegamos al punto del software. Y aquí, quien me conoce, quien me ha seguido desde hace tiempo en el canal o en las redes sociales, sabe que yo soy un purista de Android. Así que, ¿qué otro sistema más sino Android tal y como Google lo diseñó, tal y como lo encontramos en los Nexus? Está bien, hay funciones adicionales como los gestos en los Motorola o los controles de la cámara del LG que quisiera agregar. Sin embargo, nada se compara con las fluidez de Android puro y en eso tenemos que estar todos claros. Finalmente, llegamos al punto delicado del asunto, al precio. Y en cuanto al precio, yo buscaría un nivel como el del Motorola Moto X Pure o el del OnePlus 2. Sí, es un tanto difícil meter toda esta lista de cosas en un precio alrededor de los 400 dólares por un equipo desbloqueado. Pero esa es la gracia. Yo creo que ahí es donde debería apuntar la industria. Teléfonos más potentes a un precio razonable. Económico, más o menos, pero mucho más razonable que 700 o 800 dólares que es lo que están costando muchos topes de gama. Y ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué características debería tener el teléfono inteligente perfecto del 2015? Sus comentarios, por supuesto, aquí abajo. No olviden que también hicimos una selección de los mejores teléfonos del año. Los vínculos están en la descripción del video. Y por los momentos toca despedirnos. Soy Juan Carlos Araujo y nos vemos en un próximo video. Y eso fue todo por esta entrega. Si les gustó el video, por favor denos un pulgar hacia arriba. Para ver más de ciencia, tecnología y mucho más, dale al botón de suscribirse aquí abajo. Suscríbete al canal.